Cada hora que pasa conocemos nuevos fichajes estrella para las listas del centro o la derecha. Albert Rivera se ha sacado dos nuevos conejos de la chistera. El sábado, Marcos de Quinto, el empresario alto ejecutivo de proyección internacional. El domingo, Edmundo Bal, el abogado del Estado, que fue purgado por el gobierno de Sánchez por empeñarse en calificar de rebelión lo ocurrido en Cataluña. Pablo Casado, por su parte, ha rastreado las redacciones, los platós, logrando enrolar a su tripulación a personajes tan brillantes como Cayetana Álvarez de Toledo, Pablo Montesinos, Juan José Cortés o nuestro columnista Daniel Lacalle, economista liberal de referencia para cualquier debate de altura. Vox no ha mostrado todavía gran parte de su género, pero sí que ha trascendido que junto a sus líderes más conocidos estarán generales en la reserva como Fulgencio Coll o Agustín Rossetti. Todo esto está muy bien para combatir la ausencia de los mejores, para que nadie pueda decir que a la política solo llegan los que no sirven para otra cosa. Pero no ayuda nada a la utilidad del voto. Ya no hay tiempo legal para las coaliciones, pero sí para hacer listas de integración o para pactar retiradas recíprocas en provincias pequeñas. Nuestros estudios son concluyentes. Si PP y Vox suman sus votos, Sánchez saldrá de la Moncloa. Si PP y Ciudadanos van juntos al Senado, habrá mayoría para aplicar el 155. No digo que la suerte esté echada si ninguna de estas dos cosas sucede. Habrá que jugar en todo caso el partido hasta el final y siempre puede ocurrir algo inesperado. Pero lo más probable es que la tozudez de los dirigentes en su alergia a los pactos produzca magníficas bancadas de oposición durante los cuatro años interminables y peligrosos en los que seguirá gobernando Sánchez.